Osvaldo Payá Sardiñas, dirigente del Movimiento Cristiano Liberación, señaló que la renuncia de Fidel Castro a la presidencia de Cuba tras 49 años en el poder debe marcar el inicio de una era de libertad y reconciliación en la isla. Castro, de 81 años, anunció su renuncia en una carta publicada en el diario oficial Granma, tras año y medio de convalescer de una enfermedad de origen intestinal y a cinco días de la sesión del Parlamento cubano en la que iba a ser postulado para una nueva reelección presidencial. Osvaldo Payá pidió a la Asamblea Nacional trabajar inmediatamente para transformar las leyes y permitir que los ciudadanos tengan derechos a expresarse, asociarse, transformar la ley electoral, convocar elecciones libres, liberar presos políticos pacíficos o para que en orden y en paz, en un ambiente de reconciliación, el pueblo cubano pueda iniciar una nueva etapa de su vida con la ayuda de Dios.